¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el corredor mexicano Sergio Checopérez porque como dice él aquí, solo tengo una opción en la Fórmula 1 y no está en mis manos bueno, como sabemos el corredor mexicano solo quiere continuar con un buen proyecto y bueno y antes de empezar a revisar esta noticia quiero decirles que yo estoy apostando a que Checopérez compita en el equipo Red Bull el próximo año en la Fórmula 1 porque sería una gran oportunidad para que Red Bull bajara a Alex Salvón que ha tenido muy pocos éxitos esta temporada y además solamente obtuvo un solo podio precisamente en el Gran Premio de la Toscana y así que espero que por lo menos después del Gran Premio de Abu Dhabi y la última carrera se confirme a Checopérez como nuevo piloto del equipo austríaco para el año siguiente y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la temporada se va acabando y con ello también se van reduciendo las posibilidades de que se pueda ver a Sergio Checopérez en la parrilla piloto de la temporada 2021 de la Fórmula 1 como sabemos el piloto mexicano reconoce que ahora mismo solamente tiene una alternativa por lo que será eso o salir de la máxima categoría durante toda la temporada entrante bueno, después de sonar para distintos equipos en la parrilla las opciones de Checopérez se fueron disminuyendo a medida que los equipos confirmaron sus alineaciones de cara al año siguiente 2021 y la única opción que les queda ahora es Red Bull Racing una posibilidad que ni siquiera está en su mano y para la que deberá ser esperan un poco más para saberse la decisión final y estas fueron las palabras de Pérez al respecto es solo una opción en la Fórmula 1 y no está en mis manos si el plan A no se hace realidad me tomaré un año sabático no solo de la Fórmula 1 sino también de todo el mundo del motor y ya luego veré si estoy interesado en volver además el corredor mexicano lo ha tenido bastante claro desde el principio no quiere seguir la máxima categoría a cualquier precio tengo las ideas claras, quiero un buen proyecto para continuar y no me veo compitiendo en ningún otro lado estamos a la espera de una decisión sobre lo que no tengo nada que decir no puedo hacer nada más que dar lo mejor de mí hasta el final bueno, y para finalizar Checopérez también reconoció que las actuaciones como la del reciente Gran Premio Turquía cuya competencia terminó subiendo al podio por primera vez desde Asirbayane en la temporada 1018 podrían ser claves para su futuro era fundamental no cometer errores esta fue la clave del podio en Turquía la mayoría de los pilotos cometieron errores durante la carrera pero yo no bueno, así que espero que por lo menos después de la última carrera el Gran Premio de Abu Dhabi Red Bull confirme pronto a Checo Pérez así que espero eso y con esto me despido adiós, que me fuera, chao